Es bien bonita ¿Qué? ¿La llamada o...? Ah, la llamada, no, la llamada ¿Ya está? Bueno, bueno ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, de que los tengo De que los tengo, tengo, tengo Qué linda, mi amor, te mando un beso, muchas gracias Gracias Los amo, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye ¿Cómo le apago? Qué lindo que me hablas, muchas gracias Tengo muchas dudas al respecto ¿Sí?